En este vídeo vamos a estudiar el último grupo de fórmulas semisólidas de aplicación tópica que incluyen tanto las pomadas hidrófilas como los geles. Las pomadas hidrófilas y los geles estarían en nuestro esquema en la parte inferior que corresponde a los estipientes hidrófilos. Estos estipientes hidrófilos se conocen también como estipientes anidros y son aquellos que se conocen como polietilenglicoles o macrogol que es el nombre comercial. Estos polietilenglicoles tienen siempre un número seguido del nombre. Este número indica el peso molecular. El peso molecular nos va a indicar cuál es su consistencia. Cuanto mayor sea el peso molecular más consistente es decir más sólido será este producto y cuanto menor sea el peso molecular más líquido será. Por tanto lo que se suele hacer cuando se recurre a una pomada de tipo anidra perdón de tipo hidrófila anidra es mezclar polietilenglicoles de distinto peso molecular para dar lugar a la consistencia semisólida que buscamos. Este tipo de estipiente es soluble en agua es afín al agua sin embargo cuanto mayor es el peso molecular del mismo más afín se hace a las grasas. En la diapositiva tenemos un ejemplo de pomada hidrófila que se encuentra en la farmacopea americana. Estaría compuesto por un 60% de polietilenglicol 400 es decir bastante líquido con un 40% de polietilenglicol 3350 que tiene una consistencia más sólida. La mezcla de ambos permite que obtengamos una consistencia adecuada para pomada como es el ejemplo que vemos en la diapositiva. Por otro lado dentro de los estipientes hidrófilos tenemos los hidrogeles. Los hidrogeles están compuestos por un contenido en agua muy elevado entre el 80 y el 90% del peso total y la consistencia semisólida la obtenemos por esponjamiento de una sustancia que puede ser inorgánica o puede ser orgánica macromolecular. En el caso de los gelificantes lineales que son muy habituales como por ejemplo los derivados de celulosa la cantidad de agua va a determinar las propiedades reológicas es decir si tenemos una alta proporción en contenido acuoso sus características serán muy compatibles con la administración tópica serán el típico gel que conocemos para aplicación tópica su comportamiento será perfectamente plástico y tendrá una buena extensibilidad sin embargo si el contenido en agua es bajo el comportamiento de este gel será bastante elástico es decir demasiado sólido para poderlo utilizar como pomada aunque puede tener otras aplicaciones. En esta diapositiva vemos un ejemplo del formulario nacional es una fórmula magistral tipificada de gel de metronidazol aquí el principio activo es metronidazol al 1% y los excipientes son propilenglicol que se utiliza como humectante que siempre va a haber uno en los geles y el gel neutro el gel neutro es el excipiente que tiene su propia fórmula de excipiente es el excipiente número 20 por tanto si hemos de preparar este gel hemos de recurrir a buscar en el formulario su fórmula en el apartado de excipientes el gel neutro está formado por el carbómero que es carbopol 940 que es un producto que va a aumentar la viscosidad del agua también llevará como plastificante propilenglicol y agua conservante es importante destacar aquí que como el alto contenido de agua de estos productos puede hacer que sean sensibles a la contaminación microbiana siempre tendremos que proteger y conservar este tipo de agua y por último tenemos la trolamina o trietanolamina que es una base que permite la reticulación del polímero es decir del carbopol 940 nosotros vamos a dejar el gel neutro espesar durante 24 horas y una vez esté completamente humectado el carbómero añadimos la base para aumentar el ph y conseguir la reticulación del gel de tal manera que aumente la viscosidad a la que estamos buscando en este vídeo vamos a observar cómo se prepara un gel de carbopol aquí podemos ver que los geles se pueden colorear y esa es la consistencia que tiene que tener después de 24 horas para prepararlo pesaremos todos los componentes en el por un lado el carbopol que es un sólido blanco como se puede observar es importante siempre tamizar el carbopol si éste no está ya previamente separado o micronizado para conseguir que estas partículas se puedan humectar perfectamente a lo largo de el reposo de 24 horas una vez lo tenemos tamizado podemos continuar con la preparación del gel empezamos por otro lado del agua y vamos incorporando el carbómero de forma lenta y dispersando lo lo máximo posible en toda la superficie acuosa disponible podemos ayudarnos con la varilla para deshacer en la medida de lo posible los grumos que puedan aparecer y si lo deseamos podemos añadir un colorante para mejorar las características organolépticas del gel después de 24 horas tendremos todos esos gránulos completamente humectados como se puede observar en el vídeo añadimos las gotas de tretanolamina para producir ese aumento de ph que dará lugar al aumento de viscosidad por reticulación del gel como podemos ver en la varilla la viscosidad es elevada haremos siempre la prueba de ph hasta conseguir el deseado que estaría alrededor de 6 y medio perfecto y y Gracias por ver el video.